La ciudad de los reyes Durante nuestro recorrido vamos a conocer también distritos modernos como San Isidro, Mimaflores, Barranco y Chorreos Y bien amigos, para dar inicio con la explicación de nuestro tour, por favor Aquí algunas recomendaciones muy importantes para su seguridad Todo el grupo Mirabus debe utilizar correctamente los cinturones de seguridad Es muy importante, por favor, utilizar los cinturones de seguridad Tener mucho cuidado con los cables bajos, rama de árboles y paneles publicitarios Y bien amigos, vamos a dar inicio a nuestro recorrido aquí en la Plaza Mayor o Plaza de Armas de Lima Lugar donde ocurrieron importantes eventos muy importantes para la historia del Perú Aquí en esta plaza Aquí en esta plaza En este peñasco en el... Y ahí lo vemos Ahí sí, lo vemos El salto del traile Se la usó a este joven La vi de este peñasco hacia el mar ¿No me creas? Tire sobre la ola 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.